Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque Con la base llena Hula uh En tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh En tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Alten las manos, no es un asalto Pero vayan entregando todo Ella rompe a su modo, necesita un despojo Ya la veo con los ojos rojos Tiene el control de la noche No se va con cualquiera, no te equivoques De vez en cuando ella le gusta jackear Se va con sus amigas un perreito social Hula uh En tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú? Hula uh En tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Sin tema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Acércate bandida Hagámoslo a escondidas Dos traguitos y nos vamos bebé Hoy es tu día Tiene la figura como Coca-Cola Y su escuadrón no la deja sola Su amiga conduce y ella es la que enrola Alto calibre como pistola Sistema La nena tiene el sistema Cuando rompe el suelo la saca del parque con la base llena Hula uh En tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Hula uh En tu cintura tiene un hula uh Tanto vueltas es que se apaga la luz Siguelo haciendo así con toda la actitud ¿Cómo lo haces tú? Tanto vueltas es que se apaga la luz Ya de tu cintura tiene un hula Dime lo Philip Sigme lo Philip Toma John El Tive Mamacita La Z Y la N